El pintor José Manuel Siria, uno de los artistas españoles del expresionismo abstracto más destacado en su generación, presentará el próximo 10 de octubre Territorios y Mapas, en el espacio de colaboración para la producción y difusión de arte contemporáneo en la Ciudad de México. En entrevista con Notimex, el artista nacido en Manchester, señaló que se trata de una exhibición de 21 piezas de gran formato, mayormente óleo sobre lienzo. Hay un primer bloque de obras preparadas en Nueva York entre el 2009 y el 2011, este grupo de trabajo que te digo, preparado para el año pasado, y unas piezas, entonces hay una especie de recorrido desde el 2005 hasta aquí. Es difícil lo de mantenerse la pintura y mantenerse tantos años. Yo aquí en México lo que me gusta es precisamente esa aportación de una especie de atmósfera diferente. México siempre me ha aportado un sentir, un palpitar que es diferente a otros sitios. Declarado abiertamente un enamorado de México, el reconocido artista afirmó que su intención es quedarse a radicar en la capital mexicana para abrir una casa-taller. Siempre me bajo cuadernos y con bolígrafos y lapiceros. Cuando estoy en México siempre me llevo cuadernos enteros de vuelta a mi casa. ¿Por qué no intentar quedarme aquí? Que es un sitio que las musas me acompañan, que me tocan, que me siento bien. Mi obra gana en color, gana en libertad. Pero la idea que tengo es estar por lo menos seis meses o siete meses al año aquí en México. Me encantaría estar aquí, me gusta mucho el país, me gusta mucho la ciudad. Territorios y mapas estará únicamente una semana en exhibición para después irse a Europa.